Si es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y no voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo manos de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin cansar ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi sueño, no dejarla jalar En la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin recordar mi temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi sueño, no dejarla jamás Quiero encontrar mi sueño, no dejarla jamás